Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Enríquez y soy el estudiante Sistema Coronel Maxintzoff. Si tienes problemas de visión, tengo buenas noticias para ti. Tus ojos no son sólo órganos estáticos. Contienen músculos que pueden ejercitarse. Así como fortalecer tus bíceps mejora tu fuerza física, entrenar los músculos oculares puede mejorar tu vista de forma natural. Los músculos internos de los ojos controlan el enfoque, la flexibilidad y la coordinación visual. Al realizar ejercicios específicos como masajes oculares o movimientos de enfoque, estos músculos se fortalecen, lo que puede mejorar notablemente tu visión. Los ejercicios oculares no sólo pueden mejorar la agudeza visual, sino también reducir la fatiga ocular, prevenir la presbicia, mejorar la coordinación entre el ojo y la mano, aumentar la flexibilidad del cristalino y reducir la tensión ocular. Con un poco de esfuerzo y dedicación, puedes mejorar tu vista de forma natural y disfrutar de una visión más clara y saludable. Si quieres conocer más sobre estos ejercicios y formas naturales de mejorar tu vista y tu salud en general, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Hasta la próxima.